¿Atrapada? Mona descubre a Jeroz saliendo de un motel Marisol Rodríguez, mejor conocida como Mona, mostró un video durante uno de sus en vivo donde supuestamente se observa a su pareja actual, Jeroz, saliendo de un motel y aunque no se logra ver claramente si se trata del también influencer la originaria de León Guanajuato se dejó ir contra su pareja para cuestionarlo La reconocida influencer de maquillaje, Marisol Rodríguez, conocida como Mona dejó a sus seguidores boquiabiertos al revelar que descubrió a su novio Jerónimo quien es conocido como Jeroz saliendo de un motel en León Guanajuato, lugar donde ambos residen La impactante noticia fue comunicada por la misma Mona a través de uno de sus tantos en vivo generando un gran revuelo entre sus seguidores La misma celebridad de internet informó que el video fue captado por uno de sus seguidores quien se lo hizo llegar de inmediato También aclaró que la persona encargada de tomar el video no logró grabar más imágenes por temor a ser descubierto pero con el video mostrado, Mona tuvo para asegurar que si se trataba de Jeroz debido a que es propietario de un automóvil GTR del cual considera se ven muy pocos en la ciudad de León Cuando lo vi no lo podía creer Lo primero que se me ocurrió fue tomar una jarra de vidrio que tenía a la mano llenarla de agua, agregarle hielos y arrojársela en la cara mientras él dormía en el sillón Confesó indignada la influencer La reacción de Mona fue confrontar a Jeroz interrogándolo acerca de la identidad de la chica con la que había visitado el motel Sin embargo, su novio se defendió argumentando que había prestado el lujoso automóvil a un amigo Con ello Jeroz trataba de deslindarse de cualquier implicación en el evento tan comprometedor Pero para Mona eso no fue suficiente pues llegó a ser sarcástica durante el en vivo mostrando la falta de credibilidad en la excusa que le dio su pareja Jeroz Hasta el momento, la verdad sobre la presunta infidelidad de Jeroz sigue siendo un misterio ya que en el video difundido no se logra apreciar con claridad a la persona que conducía el vehículo A pesar de esto, Mona aseguró que se trataba de su novio dejando ver que no duda ni un poco de que su novio sea capaz de faltar a su lealtad Pues recordemos que este no es el primer episodio que genera rumores sobre una posible infidelidad por parte del influencer ya que anteriormente surgieron especulaciones de que se encontraba involucrado con una joven aunque esos rumores nunca fueron confirmados El escándalo ha generado una gran expectación en las redes sociales donde los seguidores de Mona se han dividido en opiniones algunos mostrando su apoyo incondicional a la influencer mientras que otros piden cautela y esperan pruebas contundentes antes de emitir un juicio Por el momento, tanto Marisol Rodríguez como Jerónimo han preferido no hacer más comentarios al respecto manteniendo en vilo a sus seguidores y generando una incertidumbre sobre el futuro de su relación Los fans de la popular influencer estarán atentos a cualquier novedad que pueda surgir en esta impactante historia de infidelidad Recuerda que yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx Gracias por ver el video